¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí en los Sims, estamos en los Fox y empezamos viendo como la cangurón del capítulo anterior está bañando a Melanie y justo acaba de llegar Iron del trabajo y tenemos un ascenso, ascenso a representante público Iron le han ascendido a representante público, ahora ganará 26 simoleones la hora Vale, y la chiquita esta ya se marcha porque, pues bueno, se supone que ya ha terminado ¿Se ha teletransportado o qué ha pasado? ¿Por qué ha desaparecido? Ha super desaparecido, o sea, no me ha dejado ni siquiera hablar con ella, con Iron O sea, what the fuck, pero vale, parece que ha hecho Vamos a guardarlo Vale, vamos a darle, dar comida a Melanie Uy, taquitos de pollo, que gracioso Venga Iron, haz cosas con tu vida Que la chiquita se ha marchado, tenemos que verla cambiada con otro atuendo Tenemos que verla, a ver qué tal es, a ver qué tal está y bueno, no tenemos mucho dinero Prácticamente nada Así que de momento lo que vamos a hacer es lo siguiente Iron, dale, prepara la comida a Melanie Y luego te metes con Dana O sea, ¿dónde ha ido? Oye, necesitas ir de casa, ¿te apetece cenar conmigo? Pero nena, que eres la canguro, eres la canguro, la canguro ¿Quieres irte a cenar con papá Iron? Claro que te quieres ir a cenar con papá Iron, pero no No Venga, dale de comer Melanie está enfadada, ¿por qué? Pues porque tiene hambre Tiene hambre, tiene sueño y tiene de todo Vale, se mete a darse una duchita Vamos a ver a Dana Dana está un poco irregular Pero va a venir aquí a sentarse para ver a su hija Porque una vez, bueno, ya ha terminado Así que lo que vas a hacer es acostar a Melanie Y tú que tienes la diversión un poco bajita Vamos a hacer que te diviertas ¿Por qué? Porque ya va siendo hora Ya va siendo hora de que venga ¿Qué estás haciendo? Hablar, no, que la acuestes Cuidado, eh, niños Leer para que duerma Venga Dana, hija En serio, estás un poco en la parra, eh Venga, va Venga, a la camita Viene Iron a mirar Ay, qué morada, por favor Qué morada De hecho, yo creo que tenemos espacio bastante Ah, le estás leyendo desde allí Te podrías haber sentado en la cama, ¿no? Ostras, me parece que no Va a dormir, no sé ya lo que va a hacer Bueno, vas a venir aquí a despertar a Iron Estás muy densa No pasa nada Ahora se te pasan todos los males No me he equivocado No me he equivocado Ir a por un bebé con Iron ¿Por qué? Porque ya tiene que venir el segundo hijo O sea, le está diciendo al perro Vete, que voy a hacer ñiqui ñiqui Y que estés ahí mirando Pues, como que da un poco de mal rollo Eso es Adiós Vale, tenemos a Belani durmiendo Y vamos a ver Vale, o sea, parece que la... Que la... La pretendiente iba a decir Que la cagura está poco Que se le va a flapa, ¿vale? Primero llama a Iron Para ir a cenar con él Luego llama a Dana Para irnos al bar Porque ha oído que hay noche de caballeros Chiqui Igual Te estás liando un poco Que eres la canguro, ¿vale? O sea, no te rayes ¡Enhorabuena! Dana está embarazada ya Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... No, no, no Determinar embarazo Vale, se lo está diciendo a Iron Y va a decir a Magion Vale, vete a comer Vale Y vamos a determinar embarazo Vamos a escalar primero A ver qué tendría Pero se lo vamos a cambiar Para que tenga un hijo No pone nada Ahí está ¡Es el chico! Pues no tocamos nada No tocamos nada Ya sabemos que Dana Lleva un chico Maravilloso Maravilloso y perfecto Vale, entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver Si come Se ducha Y se va a dormir Porque está un poco fuérisima, ¿vale? Mientras me da la ni chica durmiendo A mí todo me va bien Vale Darse una ducha ¿Qué hace el perrete ahí? Y dormir Vale Cosas que tenemos que cambiar Tenemos que cambiar un poco la casa Pero es que no tengo mucho dinero Entonces vamos a intentar Expandirla lo máximo que pueda Ya veremos cómo lo hacemos ¿Vale? ¿Qué pasa con Iron? Charlar con Iron Ya charlas en otro momento Que ahora estás un poco reventada Por favor, por favor, por favor Que no se le vea nada Por favor Entonces tenemos que ampliarle un poquito la casa Pero como no vamos a llegar a mucho Porque no vamos a llegar a mucho A lo mejor Es que me sale súper mal poner Es que estoy pensando varias cosas, ¿vale? Estoy pensando varias cosas Primero Aquí ¿Vale? Aquí debajo Poner las casitas de los perros O algo así Pero Yo qué sé ¿Vale? Yo qué sé Como estáis viendo Tenemos Terreno ¿Vale? Que se nos sale por las orejas Que se nos sale por las orejas Entonces No sé Si directamente Coger Bueno Hacer esto más grande No El caso sería Hacer una habitación ¿Sabéis? En plan Creía que había cogido Vale Por ejemplo Me ha costado mil Tampoco me ha costado tanto ¿Vale? Y esto Cambiarlo Por ejemplo Esto es random, ¿eh? Random Estoy randomizando aquí mucho ¿Vale? Aquí pondríamos una puerta ¿Sabéis? A lo mejor Si sería una puerta Más pequeña Individual A lo mejor Entonces Estos son puertas dobles ¿Qué está sucediendo? ¿Vale? Por ejemplo Y aquí tenemos Pues otra zonita Que de hecho No sería tontería ¿Sabéis? Hacerla también aquí Igual ¿Vale? De hecho Esto lo podemos Partir Por aquí Aprox A ver Es que Es que claro La habitación La habitación De Melanie Es enorme Si la partimos Se me ha ido Un poco la mano Si la partimos Por ahí Es que encima Lo estoy haciendo todo Lo estáis viendo Ahí de noche Que flipas Vale A ver Por ejemplo Por ejemplo Esto es todo Muy random Ay Quiero de esas Que quedan En medio ¿Sabéis? Una puerta doble Igual es mucho forzar O a lo mejor Un arco ¿Sabéis? Total Es un pasillo Podemos poner un arco Y aquí La puerta Vale Para la habitación Esto en realidad Tendría que ir al revés Para la habitación De Edu Vale Y una cosa Una cosa Una cosa Las puertas A ver Esta puerta Vale Esta puerta Es de cristal Vale Lo suyo sería Cambiar las puertas Del baño Lo llevo pensando Y no he terminado Por hacerlo O sea Muy mal Vale Entonces Vamos a cambiarla O sea La quitamos Vale Y vamos a poner Una puerta cerrada Normal y corriente O sea Quiero decir Es un baño Vale Y aquí tendría que ser Exactamente lo mismo Así que vamos a quitar Esta Y vamos a poner Esta O sea Más que nada Porque son Baños Sabéis ¿No? Lo que os digo Vale Entonces Esto de momento Se puede quedar Así Este pasillo Lleva a ninguna Parte A no ser Vale Que aquí arriba Es que a lo mejor Me hace falta poner Un pilar abajo O no sé Muy bien Vale Si yo quiero Poner aquí No Esto no es lo que quería Vale Por ejemplo Puedo hacerlo así Vamos a ir poniendo Vale Que se vea bien Y tal Otra vez estamos Con que estamos No A ver Vale Esto por aquí Vale Y lo suyo sería Un pilar Supongo Vamos a ver Pilares No sé dónde están Los pilares Pilar último recurso Pilar No pila Pilar Vale Vamos a ver Pues nada Esto es lo que me estaba imaginando ¿Sabéis a lo que me refiero? ¿Sabéis? Algo más así Claro Es que el tema Es que no tenemos Cimiento Entonces Desde aquí Si que pega Pero desde aquí No O sea que tendríamos Que hacer aquí Un cimiento Pues lo mismo Así Aunque ¿Sabéis? Quite Paredes y tal Vamos a ver No Esto Que me has quitado La pintura Cuando no tenías El por qué Bueno A lo mejor Podemos dejar Esta pared ¿Sabéis? Ya que tenemos Esta Los mismos Cimientos Y ya es que No hace falta Ni siquiera Vamos a ver Más o menos Ahora lo que tenemos Es que el tejado Está en Sebastopol Vale Entonces Esto tendría que ir Hasta aquí Como mínimo Y esto también Estamos haciendo La casa más extraña De la historia De la humanidad Vale Todo se ha dicho Y ahora tenemos Un problema En el tema De las Estas ventanas Porque le habíamos Hecho todo perfecto Para que esto diera A la calle Y ahora ya no da A la calle Así da igual O sea Yo que sé Tendría que ir por dentro Si acaso El pilar Pero nada Da igual Yo creo que Puedo valer Vale Y aquí Poner otro Poner otro Esto lo vamos a poner Así Porque sea del mismo Color Básicamente Vale Y yo que sé Por tener un poquito De luz Más o menos No Esto podría ir Juntito Y Vamos a coger Las pequeñitas Una por aquí Y la otra No La otra Es la del otro lado No pretendía Ponerme a decorar Ahora así A lo bestia Sabéis Pero Me he venido arriba Me he venido arriba Vale Está fuera Y está por aquí Y está por aquí Vale Aquí tenemos Una especie De zona Esto de verdad ¿De qué color es? Ah Bug de iluminación Extraño Vale De hecho Podemos quitar Este arco Y poner el individual Qué arco más raro Vale Pero este se queda En todo el medio O sea Es bastante guay Está en negro Lo que pasa es que Se me buguea esta pared Por motivo random Que desconozco Unas escaleras por aquí Más que nada Pues yo que sé Para que sea un poquito Más tal O incluso Igual es pasarse ¿No? Pero bueno ¿Por qué? ¿Por qué pasarse? Yo creo que está bastante bien Ok Vale Y aquí saldríamos A la parte de fuera Vamos a poner algún arbolito Ah Que estos arbolitos Además son A ver A mí me gustan Los que me gustan A mí me gustan Los que me gustan O sea No os voy a engañar a nadie Vale Por ejemplo Aquí un arbolito De estos Esta ahora mismo Es súper súper random ¿Vale? O sea Súper súper random Ok Vale Podemos poner por aquí Mogollón de decoraciones Florales ¿Vale? Pero tampoco me quiero Venir muy arriba con eso Aquí Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Esta va a ser la habitación De Edu ¿Vale? Que la decoraremos En otro momento Aquí Puedo hacer Dos cosas De hecho Esto lo vamos a poner Por allá Vale Y aquí Vamos a poner Es que claro No No Me voy a venir arriba Demasiado rápido Y no Y el caso No es ese Entonces Estaba pensando En dividir Aquí Quizá De alguna manera ¿Vale? Por ejemplo Por aquí Y por aquí ¿Vale? Aunque esta se me queda Súper súper estrecha O dividir Directamente Por aquí Y estas paredes Fuera Y estas paredes Fuera ¿Sabéis? Una sala Para los perretes No me hace falta Que sea tan grande Aquí tenemos Otro pasillo Por ejemplo O incluso Viniendome Allá arriba Del todo ¿Vale? Que esto sea Puerta aquí Puerta aquí ¿Vale? Que esto sea El estudio Súper grande Estudio biblioteca Y esto La zona De los perretes Porque los perretes No hace falta Que sean Adiós O sea Adiós Los perretes No hace falta Que tengan una zona Tan tan grande Yo creo que con esto Sería suficiente ¿Vale? De hecho Sería bastante guay Si pudiéramos Cambiar A ver De todas formas Aquí teníamos Varias habitaciones Que era de perretes No Esta no Yo quiero una De perrete Perrete Cajita de juguetes Para que se divierta Un poquito Fíjate ¿Esto qué es? ¿Esto es puesto de comida? No hombre No ¿Qué puesto de comida? ¿Ni que ni ha muerto? ¿Dónde están las camitas? Ay que gracia Por favor ¿Esto es muy caro? 110 Es gracioso Vale No sé Ahora miraremos bien esto Lo estoy poniendo así un poco al azar ahora ¿Vale? Pero bueno Cachibaches curativos Esto es todo muy random Puesto quirúrgico ¿Pero por qué veo todo esto? ¿Y las camitas? O sea Camita Camita para dormir Esta es la pequeña Y esta es la grande Que no me parece tampoco súper grande ahora Pero bueno A ver Vamos a poner Una por aquí A ver Yo creo Es que claro Foxy Es chiquitilla Foxy podría dormir aquí ¿Digo yo? Random totalmente Esto no lo sé Ostras Es como me molan estos sofás Esos sofás me molan un montonazo Vale Tenemos ahí la caja de regalos estos Algunos stickers Que son baratillos además Bueno no sé por qué le estoy dando a esto tanta bola Sinceramente No lo sé Cuando esta no era la historia O sea no pretendía Quería hacer la habitación de Edu No la habitación de los perros Pero bueno Me lo habéis insistido mucho Empecé a los perretes Los perretes Bueno pues los perretes Por favor Los perretes Que no les falte de nada Los perretes Vale No sé Tampoco Es que quería yo poner muchas cosas más Letrero de cangrejo O sea What the fuck Este es Vale un poquito de luz Vaya luz Quitala que es carísima Vamos a ir a lo barato Barato Vale Sin rayarnos más O sea vamos a ver Vale Y de momento Lo vamos a dejar así Lo que pasa es que las paredes Madre mía Madre mía del señor A ver Todo Quiero todo Pero porque no salen Los filtros Ahora A veces se raya como quiere En serio no tenemos Si tenemos Ay que graciosa Tiene Los bordecitos estos Y aquí yo que sé Y aquí yo que sé Pondremos algo en la pared Alguna decoración O alguna cosilla Yo es que estaba mirando aquí En plan Habitaciones de estas de perretes A ver si había alguna Bueno también tenemos La del cuarto de la colada Que no me acordaba Pasó olímpicamente No me gusta nada Ese contenido O sea pero nada Lo que es nada Pues eso Bueno es que de momento Como no tenemos Gatetes No voy a poner nada Para gatos Una estantería Por aquí Yo que sé Esto es totalmente Random Vaya Con unas figultas De perritos Y una silla Aquí pues No no Esto no Que he cogido Que he cogido Una silla A ver yo creo que esa silla Se podría poner ahí Sin ningún problema Pero como está Del rollo Que no cabe O sea que no pasaría nada Quiero decir A ver Dame otro perrito De otra raza Ahí todo gracioso Ay que gracioso Por favor me muero Vale ya está Dejamos a los perretes Yo creo que con esto Tienen de sobra De momento Esto pues ya lo Decoraremos bien Pero bueno Ya tenemos la de los perretes Aquí pondremos El estudio biblioteca Que la verdad es que Me apetece mogollón Hacer algo así Estudio biblioteca Vale Y arriba De hecho Lo suyo sería que Pero bueno No le vamos a pedir Peras al olmo Porque tampoco se puede Vale Y esta será La habitación De Edu Pero Pero De momento No vamos a ponerle Habitación De momento no No le vamos a poner Habitación Que también Os digo una cosa Esta está sobresaliendo Así sobre la piscina No tiene nada Debajo Sabéis Esta podría Perfectamente No tener Esto prefiero Y ahí pone el pilar Que yo decía En la esquina Pilar Flor de un día En esculturas No 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 A tomar por saco No lo puedo poner Donde yo quiera No No me deja Ponerlo donde yo quiera Tiene que ser Donde él diga Bueno Pues vale Por ejemplo Una cosa Este borde Ese borde Que queda así Gris Será que le puedo Poner algo así Efectivamente Efectivamente Oiga Efectivamente Claro que sí Y así Queda súper bonito Y entonces Tiene un poco De sentido El pilar Muy bien Sí, sí, sí Me gusta Me gusta Poner la habitación Moverla de aquí Aquí Entonces ahí No tenemos una terraza Que no vamos a utilizar Porque ya la terraza La tenemos aquí abajo Muevemos esta habitación Aquí Esto a lo mejor Lo abrimos Le quitamos esta pared Y ponemos ahí Pues eso El comedor Que os estoy diciendo Que no tenemos Vale Yo creo que sería lo suyo Porque esto es un espacio muerto Que he tenido que dejar abierto Porque teníamos aquí Las ventanas Entonces a lo mejor Lo suyo sería eso Poner esto allá De hecho la puedo mover Ahí en plan a lo bruto Tal cual Tal cual O sea, tal cual Y Vamos a ver Sí De aquí a aquí De aquí a aquí Esta la tenemos abajo Cosas Esta pared Esta pared aquí O sea Tenemos el mismo problema Pero con el otro lado Porque sería lo suyo Quitarlo Y quizá Y solo quizá Vale Poner los armarios aquí O sea O sea Y No está mal Podemos poner aquí La silla Esto Lo movemos Un poquito Le podemos poner Por aquí Esto Ahora me sobra mucho Esta Vale Más o menos Se me rompe La simetría De la habitación Se me rompe Pero bueno Pero bueno No está mal No está mal No está mal Que no sé No está mal Pero Pero no sé Nos hemos marcado Sin querer Otro capítulo De decoración Cuando no era La historia De la cosa Nos lo hemos marcado Sin querer No A ver Voy a poner aquí Decoración La quiero ver Toda A ver Que tenemos De contenido Personalizado Estanterías Lo que pasa es que Me toca un poco La moral Vamos a ver Estoy intentando Mirar así Un poco rápido No Me parece que no Me parece Que no Si Bueno Lo miraré Lo miraré Con calma Porque es que Estaba pensando Ahora en un montón De cosas Si no sé qué Porque tú Porque yo Lo pienso Con calma Esto Esto lo pensaré Con calma De hecho Es que Ni de coña ¿Verdad? Demasiado cerca Todo Se me rompe Aquí la simetría Muy hard Y se me rompiciona El suelo Este es el problema A ver Se podría Se podría Hacer esto Vale Quitamos A lo mejor El del fondo No veo nada Vale Y así No tenemos No Este si que Se tiene que quedar Y aquí Si que Tiene que haber Uno Hacemos un poco Más pequeña La habitación Pero no creo Que sea un problema Sinceramente Esto un poquito Más aquí Tenemos aquí Todo el espacio En realidad Super guachi No está mal No está Nada mal De hecho Está bastante bien Vale Y tenemos aquí La habitación De Edu Vamos a poner Todas las luces Automáticas Porque creo que Aquí he puesto luces O no lo sé Vale Tenemos aquí A Melanie Que la vamos a pagar Y vamos a coger A Dana Y vamos a ponerla De parto Pero eso Lo vemos En el siguiente Episodio Vale Vamos a ver Determinar Embarazo Elegir De periodo De gestación Ponerse de parto Pues Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí En el próximo episodio Nacerá Edu Y seguramente Fuera de cámara Le haga la habitación A lo mejor Super parecida A la de Melanie Pero con colores azules No lo sé Ya veremos Porque es que creo Además que es del mismo tamaño Lo mismo La cojo La pongo allí Y le voy cambiando Los muebles de color Y se acabó Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Por mi parte eso es todo Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!